... Buenas tardes, en primer lugar me gustaría agradecer la presencia de nuestro presidente provincial Adolfo Molina... ...que hoy nos acompaña en Palma del Río como último día de campaña. Yo desde el Partido Popular de Palma del Río y como candidata al Senado... ...voy a aprovechar esta oportunidad para pedir el voto a todos los palmeños... ...para poder desbloquear la situación que se encuentra España, tanto a nivel social como económico. Confiamos plenamente en que la única solución es que Pablo Casado consiga ser presidente de nuestro país... ...y nada, que penséis muy bien el voto, si queremos seguir como estamos o avanzar un poquito más. Muchas gracias. Paso la palabra a Adolfo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Eva, muchas gracias Mati, muchas gracias a todos los compañeros... ...y ya el último día de campaña, ya una campaña que como saben pues... ...bueno, muy pocos españoles querían, solo era uno el que lo quería, que era Pedro Sánchez... ...y que es verdad que ha tenido bloqueado este país, pues lo ha tenido bloqueado hasta ahora... ...y que queremos, lo que decía Eva, desbloquearlo. Termina hoy una campaña donde hemos intentado no molestar, no molestar a los ciudadanos... ...que sabemos también lo cansados, que están en la cuarta elección en un año... ...y creo que ya necesitan que los políticos estemos para solucionar los problemas... ...y para desbloquear las situaciones y no para ser parte del problema o del bloqueo. Y hoy, que es el último día, y aquí en Palma del Río a mí lo que me gustaría trasladar... ...es que en realidad estamos, igual que estábamos al primer día, incluso más... ...después de haber transcurrido la campaña. El domingo en las elecciones, el domingo, el día de noviembre, solo puede haber dos ganadores. O gana el Partido Socialista y Pedro Sánchez, o gana Pablo Casado y el Partido Popular. Otros podrán quedar terceros, cuartos o quintos, pero ganadores solo puede haber dos... ...o Pedro Sánchez o Pablo Casado. Con lo que todas esas personas que quieren o que querrían ver a Pedro Sánchez fuera de la Moncloa... ...porque es verdad que en un momento donde estamos viendo turbulencias económicas en el horizonte... ...donde lo vimos en los datos de paro el otro día, pues creo que necesitamos poner en manos... ...de personas con experiencia y personas que han demostrado ya que saben acometer las crisis... ...crear empleo, crear riqueza, que al final es lo que nos preocupa. La única alternativa al Partido Socialista de Pedro Sánchez es el Partido Popular y Pablo Casado. Y nosotros lo que pedimos es lo que decía Eva, que sumemos ese proyecto que pusimos encima de la mesa... ...de España Suma, pues que sumemos el voto de todas aquellas personas que quieren desbloquear la situación... ...y que quieren que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa, pues que lo sumemos en la opción del Partido Popular... ...en la opción de Pablo Casado para efectivamente desbloquear a este país... ...y que nos pongamos a acometer esas reformas que necesitamos para esa crisis... ...que ya nos viene, pues, pararla antes de que cause los estragos que ya causó... ...tanto en los años 90 con el gobierno de, en los últimos años de Felipe González... ...como en los años de Zapatero, que ya lo vimos. Es que hoy está ocurriendo lo mismo, aquellos mensajes de antipatriota... ...de que no pasaba nada, que no era desesalización... ...y fijaos luego, ¿no?, lo que vivimos todos los españoles... ...que todavía hay muchas familias resentidas con aquella crisis. Y luego me gustaría decir algo de lo que ocurrió ayer en el Parlamento... ...que yo creo que hemos visto ahora mismo a un Partido Socialista... ...que no solo le ha faltado el respeto a todos los ciudadanos que se lo faltaron... ...cuando fue condenado Pedro Sánchez por usar la Moncloa para abuso electoral... ...y así se lo dijo la Junta Electoral. Que hemos visto también como el Poder Judicial, bueno, en concreto la Fiscalía... ...ha tenido que pedirle que rectificase esas palabras que dijo, que comentó el otro día... ...por las que ha tenido que pedir perdón. El señor Griñán ni se presentaron en el Parlamento y el que se presentó, que fue Chávez... ...se presentó para pegar una espanta. Y eso es una espanta que no se la pega a los que están allí sentados... ...se la están pegando a todo y cada uno de los andaluces... ...que creo que les gustaría saber qué se hizo con el dinero que sale de sus bolsillos... ...insisto que en vez de estar creando empleo terminó metiéndose en cosas que no deberían. Pues esas son las dos opciones, o Partido Socialista el domingo... ...o Partido Popular y Pablo Casado. Con lo que yo en este último día vuelvo a hacer esa petición de voto que hacía Eva... ...para una opción seria, para una opción responsable, para la opción que da la estabilidad... ...que necesita España y que no es otra que la del Partido Popular y Pablo Casado.